Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me haría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a dormir, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, acordarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, acordarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia